Analistas coinciden en paticinar que esta semana las principales potencias europeas de Estados Unidos buscarán incrementar sus sanciones contra Irán. El recrudecimiento de las medidas punitivas coincidiría con la reunión que el organismo de control nuclear de la ONU sostiene en Viena. El principal argumento de bloque sancionador sería que Teherán no ha estado gobernando plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica en relación con su programa nuclear, mientras ambas partes han buscado alternativas para retomar el acuerdo histórico alcanzado en 2015. El pacto firmado entonces suponía un alivio de las sanciones contra Irán a cambio de que la nación persa implementara restricciones en su programa. Los progresos en el diálogo se interrumpieron abruptamente con la retirada de Estados Unidos de la Mesa de Negociaciones en 2018. Si como pronostican los expertos, se adoptan nuevas sanciones contra Irán, se convertirán estas en las primeras desde 2020.